Tres Agua G6 ¡Lo has hundido! Has estado espiando ¡Deja de quejarte y paga! ¡Qué tal a 3 de 5! ¡Eh! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Eh! ¡Papámoslo rompecabezas! Es Woody Está en el dormitorio del psicópata ¡Hola! ¡Muchachos, es Woody! ¿Y Woody? ¡Lomea! ¡Saldremos de aquí, Buzz! ¿Buzz? ¡Eh, mirad! ¡Cuánto me alegro de veros, chicos! Sabía que volvería el Budi. ¿Qué estás haciendo ahí? Es una larga historia, vos. Lo explicaré luego. Tomad, coged esto. ¡Oh, ya la tengo, Budi! Ya la tiene, Budi. ¡Buen trabajo, Slink! Ahora, ahora, dadle algo. Espera, espera, espera. Tengo una idea. No hacerlo. Señor Patata. ¿Os habéis vuelto estúpidos esta mañana? ¿Habéis olvidado lo que le hizo a Buzz? ¿Queréis dejar que vuelva aquí? No, 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 no. Estás equivocado, señor Patata. Buzz, está bien. Está aquí conmigo. Eres un embustero. No, no lo soy. Vamos, Buzz, ven aquí y diles a nuestros amigos los juguetes que no estás muerto. Un segundo. Buzz, ¿quieres venir y echarme una mano? Muy gracioso, Buzz. ¿Esto es en serio? ¡Eh, Budi! ¿A dónde has ido? Es mentira. Buzz no está ahí. Ah, hola, Buzz. ¿Por qué no saludas a los amigos que están ahí? ¡Hola, chicos! Hasta el infinito y más allá. ¡Eh, mirad! ¡Es Buzz! Sí, eh, Buzz. Enseñemos a los chicos nuestro saludo secreto de grandes amigos. ¡Chácala, tío! Aquí hay gato encerrado. ¿Lo veis? Ahora somos amigos, ¿verdad, Buzz? Desde luego, dame un abrazo. Oh, vaya, yo también te quiero. ¿Veis? Sí que es Buzz. Vuelve a darme las bombillas, señor Patata. ¡Espera un momento! ¿Qué estás trabando? Nada. Oh, eso es repuntado. ¡Asesino! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Perro asesino! ¡No es lo que creéis, lo juro! ¡Áháratelo para el jurado! Espero que sí te arranque la caja de Buzz, monstruo. ¡No, no! ¡No os vayáis! ¡No os vayáis! ¡Tenéis que ayudarnos, por favor! ¡No sabéis lo que es! ¡Venga, vámonos de aquí! ¡Vuelvan a sus vidas, ciudadanos! ¡Se acabó la función! ¡Sling! ¡Sling, por favor! ¡Por favor, escúchame! ¡No, no! ¡Vuelve! ¡Sling! ¡Sling! ¡Bus! ¡Marchaos, monstruos escarosos! ¡Muy bien! ¡András, andrás! ¡Caníbales! ¡No! ¡Aún está vivo y no os lo vais a comer! ¡Monstruos! ¡Eh! ¡Te han arreglado! Pero, si son caníbales, les debemos comerse a los otros juguetes. ¡Eh! ¡Lo siento! ¡Eh! ¡Pensaba que iba a ir! ¡En fin! ¡Es mi amigo! ¡Es mi extra! ¿Qué pasa?